Piensa rápido. 5 lugares históricos que visitar en tu ciudad. Ahora dime 5 datos interesantes sobre una ciudad del mundo que te gustaría conocer. ¿Quieres algo más difícil? Mencióname 5 cosas que sepas sobre San José de Costa Rica. ¿Qué pasó con esas clases de geografía? A mí no se me han olvidado. ¿Quieren ver? Quédense aquí. Yo soy Monse y esto es CNDH TV. Primera cosa importante que hay que saber de esta ciudad de Centroamérica. Es el centro político, económico y social del país, así como el nudo que ata el transporte y telecomunicaciones. Segundo, la ciudad es típicamente colonial, organizada alrededor de la actual catedral. Además, lucen su arquitectura, numerosos teatros, museos y casas que datan de los primeros viajes de Cristóbal Colón al continente americano. Tercera cosa. Es la fuente de trabajo costarricense más importante. Más de un millón de personas trabajan ahí durante el día. Es más, la vida de la ciudad es tan productiva que a pesar de algunos problemas como lotes abandonados, edificios en mal estado, grafiti y zonas peligrosas, San José sigue siendo una de las ciudades más seguras de toda la región latinoamericana. Cuarta cosa. El turismo es la principal fuente de ingresos. El ecoturismo, en especial, es extremadamente popular entre los turistas que visitan los parques nacionales y las áreas protegidas que existen. Costa Rica fue uno de los pioneros en ecoturismo y es reconocido como uno de los pocos destinos internacionales con verdaderas opciones de turismo ecológico. ¿Y sabes cuál es la quinta cosa más interesante de San José? Esta ciudad es la sede de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es la instancia a donde las personas acuden previa a determinación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos cuando consideran que en sus propios países no se les ha juzgado adecuadamente o no han tenido acceso a un abogado defensor competente, bajo la aplicación e interpretación de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, dentro de lo que hoy se le conoce como Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Estoy segura que ahora sabes un poco más sobre esta increíble ciudad y el papel que juega en la defensa internacional de los derechos humanos. Toda persona tiene derecho a defenderse ante los tribunales nacionales e internacionales competentes sin que se violen sus derechos humanos. San José de Costa Rica, al ser la sede de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pone en el mapa de la región una parada obligada, llena de historia, turismo y, sobre todo, de grandes avances en la defensa de los derechos de todos. Yo soy Monse y esto fue CNDH TV. Nos vemos la próxima.